Buenos días, le damos la bienvenida a este centro de SICT Michoacán, a nombre del ingeniero Enrique Sínica de la Acuesta, director general. Vamos a proceder a dar lectura al acta de fallo. Acta de fallo que se formula en comunidad con nuestra nación en el artículo 39.39 de vista de la ley de dudas públicas y servicios relacionados con las mismas, así como 68 de su reglamento. Correspondiente a la Comunicatoria de Administración Pública Número EO-209-47-32-2022 relativa a elaboración de la manifestación y parte ambiental de su modalidad regional MIA-R del Camino Alguerilla y Parcete Administrativo, tramo del kilómetro 10 más 500 al kilómetro 78 más 3 cerros con una meta de 61.50 kilómetros, ubicado en los municipios de Guilherme y Comunicatoria del estado de Michoacán. En la ciudad de Murillo de Michoacán, siendo las 10 horas del día 26 de mayo de 2022, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acta celebrado el día 11 de mayo del año 2022, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación y para conocer el payo de esta secretaría, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro de Estudios de Estudios de la Entidad Federativa, cita en el periférico Paseo de la República número 7.040, Colonia de los Seguidos, Código Postal 58-180, Morelia de Michoacán, los servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Este acto es presidido por el ingeniero Ramiro Macías Pedaza, residente general de Caracas de Diputadoras, y la licenciada en Salaceni, Ávila Pérez, su servidor, José Luis Chávez, y el jefe del Departamento de Poder de Estimaciones. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, cuarto párrafo, 89 mil de la Ley de Horas Públicas y Servicios Internacionales con las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la inspección anteriormente referida. Del documento se pide un ejemplar para consultar en las oficinas de la convocante en Paseo de la República número 7.040, Colonia de los Seguidos, Código Postal 58-180, Morelia de Michoacán, el día 26 de mayo al 2 de junio de 2022. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través del Sistema Compratero. Continúa la licenciadora. Gracias. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta, método de evaluación por puntos de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria a esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por el convocante es representada por vía Biología Integral en Impacto Ambiental, SADCB, y por lo tanto se les publica el contrato correspondiente a la licitación LO 00900947-32-2022, por considerar que su propuesta con un monto de 1.929.393 pesos con 41 centavos, incluyendo impuesto al valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta se debe propara vía Biología Integral en Impacto Ambiental, SADCB, de notificación en forma, y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 9 horas del día 31 de mayo de 2022, en la oficina del Departamento de Contratos y Estimaciones, ubicada en Paso de la República Nº 7040, Colonia Los Ejidos, Código Postal 528-780, Morelia-Vinchocano, e iniciar los trabajos el 1 de junio del 2022, los cuales tendrán una duración de 150 días naturales. Con ponerlo dispuesto en la base segunda, apartado segundo de la convocatoria de la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurrido en los casos señalados en dicha base. Para constancia, y en fin de que sufra sus efectos de valores correspondientes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de actualización. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Director General, Ingeniero Enrique Sidney Carabéu Acosta, el Subdirector de Obras, Maestro en Ingeniería, Alvaro Caballesteros Menos. El área requiriente, Residencia General de Caracteras Alimentadoras, Ingeniero Ramiro Macías Pedraza. Por el órgano interno de control en la SCT, no asistió. Por la Unidad de Asuntos Jurídicos, licenciado Salazar y Avila Pérez. Por la Secretaría de la Función Pública, no asistió. Por el Código de Ingenieros Civiles del Estado, no asistió. Por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, no asistió. Por la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no asistió. Por la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, no asistió. Y en esta ocasión no se presentó ninguna empresa y con esto vamos a terminar la lectura de la presentación. Muchas gracias, licenciada. Bueno, con esto también vamos a estar cumpliendo el evento de este año. Agradecemos la presencia aquí de los compañeros participantes. Gracias y el siguiente día.